El Parque Científico de la UMH está de aniversario. Cumple 15 años y, para celebrarlo, ha preparado diferentes actos para los próximos meses. El primero de esos actos ha tenido lugar esta semana. Ha sido un desayuno con todas las empresas del parque. Con este desayuno de cumpleaños, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández arranca las celebraciones de su 15 aniversario. Estos 15 años de éxitos, porque vuestros éxitos son los que hacen que haya nueva gente que quiera confiar en nosotros y en nuestro equipo. Desde que se creó en 2008, el Parque Científico ha asesorado a más de 1.600 emprendedores con cerca de 1.000 proyectos, ha entregado un millón de euros en premios para las mejoras propuestas y ha impulsado más de 160 empresas innovadoras. En la actualidad, el parque cuenta con unas 100 empresas que generan más de 300 puestos de trabajo cualificado. Este punto, para nosotros es muy importante porque es otra de las misiones que tiene el Parque Científico y nos encargadas por la Universidad, que es retener el talento que genera nuestra Universidad en nuestra zona de impacto, de trabajo, en nuestra área de influencia y no solo retener el talento sino también repatriarlo. Ahora, el reto del Parque Científico de la UMH es seguir creciendo y continuar por muchos años más impulsando el emprendimiento y la innovación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!